Yo quiero empezar a hacerme una pregunta Madre, ¿te está enamorando? Sí, como de... La primera sensación que me dio fue como mucho nervio Porque sufrí... No, de verdad Sufrí mucho porque yo quería tener una novia Era como que me pasó Pero tú querías pasar ese día especial con alguien Él quería regalar un inciso aquí Él quería regalar flores Pero ahora que tiene la novia No le regalas flores Dios mío, fuertes declaraciones Sí, sí, sí Sigue, sigue, sí ¡Cumpleaños, Armando! ¡Cumpleaños, Armando! ¡Cumpleaños, Armando! ¡Uh! Así le damos inicio a este nuevo episodio de Super Popadas Podcast La comadre y yo, una vez más, Rosana Nava y Valeria González Estamos acompañadísimas y como ustedes lo pidieron Llegó el episodio de 14 de febrero o de San Valentín, como le quieran llamar Un episodio de San Valentín Con nuestros amorcitos Exacto Se puso interesante la cosa, vale Nos los pusieron en el canal y les cumplimos Aquí lo tienen Pero bueno, vamos a presentarlos porque obviamente hay mucha gente que nos sigue Y mucha gente que sabe quién es quién Pero hay o la gente nueva o los que no nos conocen, ¿verdad? Para que tengan una idea Si quieres, presenta tú el tú Yo como de verdad ¡Ay, mi erupina! Mi amorcito, Ángel Mijares ¿Te presentas de tú? ¡Diola! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Ángel Exacto, así Mi nombre es Ángel Exacto Y bueno, yo presento a Armando, mucha gente también lo conoce Porque también nos dicen a nosotras en la calle que nos han visto en los videos de Armando Mucha gente nos conoce por él Exacto Pero bueno, para el que no lo conozca, Armando Así que bueno El conocido como el Armandonis Exacto Claro, también es importante para los que están tanto viendo el inicio de este programa Como el del programa anterior Que sepan que aparte de ser un programa de San Valentín Es el cumpleaños del comparto ¡Es el cumpleaños! Muchas gracias, la verdad es un gran regalo poder compartir el cumpleaños con todos ustedes Exacto Me retira un momentico, por favor Bueno, hay que decir, vamos a sincerarnos con la gente Estamos un poco estropeados, Armando tenía una alergia que lo está matando Y tenía un lumbago también Y tenía un lumbago y está de reposo literal, lo tuvieron que inyectar y todo Y yo ando mal de las pancitas que me estoy tomando un té, estoy mal, estoy grave Pero bueno, uno se peina, se arregla y se prepara para cumplir con el tema Exactamente Es que habíamos planificado, habíamos dicho, tenemos que hacer un episodio los 4 En el día de San Valentín y justo nos enfermábamos y no importa, lo hacemos así Pasaron muchas cosas, pasaron muchas cosas pero estamos aquí, los que estamos más al 100 Somos el compadre John, que estamos sin nada, aquí enteritos, pero bueno, espero que les guste este episodio, espero que se diviertan un montón Y nada, vamos a hacer nosotras, como nos dijeron comadre, que nuestro nicho es no tener un té No tener un nicho Somos orgánicas completamente, así que vinimos a este episodio a hacer lo mismo Me encantó, como siempre los comentarios del último episodio, de verdad que la gente que tenemos en el canal son demasiado lindos Nos dejaron muy buenos comentarios ¿Los leí? Sí, totalmente Me encanta, de verdad Me da risa el señor José que, ay me nombraron, botija, horri, no sé qué, me encanta No, de verdad que siempre, muy buena receptividad Siempre comenten y eso, porque nosotros siempre estamos pendientes, pero bueno Un saludo a todo el público de las chicas de Supercopada Así que, les vamos a dar inicio al episodio, ¿verdad? Yo no sé por dónde quieras iniciar, compadre, porque creo que nos quedan cortos los 20 minutos con estos dos compadres Con dos historias, claro Exactamente, pero bueno, hay que acotar que nuestras historias parejiales, o parejales, no sé cómo se le puede decir Son bastante similares, por bastantes cosas, ¿verdad? Como le digo a las cosas como son, nuestras historias de amor No, historias de amor, es verdad, porque este es un episodio del amor Son bastante similares en cuanto a, digamos, las rutinas de convivencia que tenemos en pareja, ¿no? Yo pensé que iba a decir que eran similares porque también estuvimos en Perú y aquí en Uruguay Ah, también Exacto, es como que los rallies de pareja que tiene cada uno, en ese caso, como que son bastante similares No sé si quieren empezar por ahí, o vamos más por la parte del amor Yo quiero empezar, hacerme una pregunta Maru, ¿te está enamorando? Sí, compadre Ehhh Mira, como cosquillas Tengo maripositas en el estaco Y usted, compadre Ah, bravo, que vio el amor Que vio el amor, vale No joderme, no lo juro En sus tiempos, ¿no? Es verdad O sea, hoy en día no es común que a nuestra edad tengamos relaciones como talentables Claras O sea, prácticamente somos una familia Cada quien vive solo con su pareja Y es verdad lo que tú dices Podemos tocar un poquito ese tema Y ahí dicen que hay dos tipos de enamoramiento Al fase también del amor Hay personas que se quedan en la primera fase y que después no vuelven a sentir amor Yo me siento que estoy como en otra fase, como en una segunda fase Que es como que la fase que es la que quiero que sea para siempre Que es como cuando No es que estás así ilusionada así todos los días Pero es como que Les huele las patas a tu novia, ¿vale? Son cosas que ya tú dices Son maneras que disfrutas, ¿me entiendes? Y mi novia a veces me dice Oye, ¿por qué haces? Y es que te amo Esa es la otra fase, ¿eh? Cuando ya amas tanto a la otra persona Que ya no hay como que Hay como esos límites, esas vergüenzas O sea, yo creo que tú identificas Que es la persona correcta Y con la persona con la que tú quieres estar siempre Como que no hay absolutamente nada Esa persona que te dé asco Exactamente Para mí eso es infalible Es verdad Es como un punto importante Me da asco Exacto Cualquier cosa te da asco O cualquier otra persona Pero con esa persona especial no te da asco Yo no le saco de pinilla a nadie O sea, solo a mí mismo Andale mi vida Mi mamá me decía Ni en vez de mi mamá Le saco de pinilla Y yo como que asco Con Rosana puedo A mí me pasa por ejemplo también Eso es amor Por ejemplo en este momento Que ella se siente mal y eso Yo me pongo como todo nervioso Hago lo imposible como para que se sienta mejor Y estoy corriendo Ayer me escapé el trabajo Tuve que ir corriendo hasta 18 A comprar unas pastillas Vení Después me acordé que capaz que no podía comer muchas cosas Como unas tostadas de arroz Una cosa toda loca Claro Todo lo tal de que dijera Bueno, por lo menos que tenga algo en el estómago Ya nada Es mucho mejor Y creo que también eso es parte Claro Es verdad Que lindo Compárate Usted es un hombre que resuelve Los dos son hombres que resuelven Pero ayer usted lo hizo Porque ella se sentía mal Sí Y debo decir que Armando Cada vez que yo me siento mal también Hace lo mismo Porque es como que se preocupan Y quieren como que de verdad Hacer todo lo posible Para que nos sintamos mejor Claro Una pregunta para ella Para las chicas Una pregunta para las chicas Ahora yo me hice dueño del podcast Lo siento ¡Es mi canal! Una pregunta breve Así que siempre quise hacerle a las mujeres ¿Qué es lo más atractivo en los hombres? O sea ¿Es lo físico? ¿Es un hombre que resuelve? ¿Es un hombre inteligente? ¿O es un hombre que simplemente te dé seguridad? O sea Que es como que lo más Creo que todo lo que dijiste Todo lo que dijiste Coño O sea Como una mezcla Como una mezcla Como una mezcla O sea Todo Fuera del curso Todo Pero O sea Que sea una persona como que súper madura O sea No estoy como para estar con un carajito Ni como una persona que te voy Que no sabe lo que quiere Que no sabe lo que quiere O sea Una persona súper madura Obviamente ¡Ay! Pero ¿Qué pasa? ¡Qué amor! Ya Aquí no pusimos limpia de Inteligente también Porque O sea A mí siempre me Yo creo Que yo me enamoraba O sea A mí me gustaban las personas que yo admiraba Claro Ok Eso me pasa mucho Yo a Ángel lo admiro mucho O sea Por la forma en como es Por la forma en la que ve la vida Por la forma básicamente como él vive Bueno pero Eso es un punto importante Porque yo siento que las mujeres No sé los hombres Porque de verdad no lo sé Qué es lo que sienten Pero las mujeres en sí Como para de verdad estar con alguien Que ese alguien sea tu compañero de vida y todo Si no sientes admiración Eso no va a ningún lado Sí O sea de verdad Tú tienes que admirar a la persona con la que tú estás Claro Porque cuando eso como que O no O sea O se acaba O como no está siendo así Es imposible Es imposible Porque para mí fundamental Para amar a alguien Tú lo tienes que admirar Claro Sí, sí Y suena cliché Pero creo que también es cierto eso de que De que cuando vienen los peores momentos Tú realmente identificas O sea Estamos en el 14 de febrero Y aparte de amor también amistad Sí, sí, sí Es como un día Como para celebrar todas esas cosas Hacer la unión Y traigo ese punto Porque creo que aplica Tanto para parejas Como para amigos O sea creo que en esos momentos más duros Es donde te das cuenta Que realmente cuentas con alguien Cuentas con esa persona Claro Por eso les digo Yo por lo menos he sentido eso con ustedes En algún momento No sé si ustedes también hayan sentido lo mismo También en alguna oportunidad Pero con Vale Creo que fue lo que me pasó así Más fuerte es eso Que Siento que Hay momentos en los que yo dije Esto Esto no lo aguanto Cualquier otra persona Claro Es esa persona Y ahí es donde tú identificas Que está contigo y que te apoya Es esa persona Totalmente Totalmente Si en realidad Yo creo que es como muy difícil decir como una sola cualidad Claro Porque tiene un sinfín de cosas O sea uno tiene que tener varias cosas Para estar con otra persona Y que esa persona como que te dedique lo mismo Y que sea algo realmente bonito Por eso es complejo también Es muy complejo que se dé Es difícil Es difícil Y también otra cosa muy importante es el tema convivencia O sea si ya cuando tú convives con esa persona Sigues sintiendo el mismo amor Estás enamorada Te sigues sintiendo Sí o sea que te gusta esa persona No te aburre Que no te aburres Que te ríes Que en verdad O sea que quieres estar con esa persona Ahí tú te das cuenta que tú dices Que es la persona correcta Esta es Porque hay mucha gente que está enamorada Y que la pasa bien Pero una cosa es pasarla bien Cada quien viviendo en su casa Y otra cosa es pasarla bien viviendo juntos Y viviendo juntos Y es un tema que es difícil Y que por ejemplo nosotros No sé muy bien el caso de ustedes Pero creo que también es igual Les tocó vivir juntos en un momento de Emigrantos Necesidad De emigrar O sea no era un tema de que De comodidad total Claro Pero como que mira estamos en otro país Acabamos de llegar No tenemos ni un peso Vamos a pagar la habitación entre los dos Que vamos a estar yéndonos Cada quien por un lado Para ver cómo nos sentimos Para darnos espacio Exacto Eso es peligroso Es muy peligroso Para que no están preparados para eso Porque se suman todos Se suman que no estás sin la familia Se suman problemas económicos Se suman crisis y todo Y aparte conocer a la otra persona A convivir Claro Complicado No siempre sale bien esa fórmula Un montón de gente se separó Una vez emigró Un poco de gente que se fue para Perú Creo que es la prueba máxima Una de las pruebas máxima de amor O sea es la migración Yo creo que hubo una prueba máxima de amor compadre Y fue la pandemia Creo que fue la temporada Donde más personas terminaron relación ¿Por qué? Porque la gente estaba conviviendo Porque se obligaron a convivir Exactamente Fue como el momento donde todo el mundo dijo Yo no conocía esto de esta persona Totalmente Porque no estamos juntos tanto tiempo Totalmente Y bueno Y sucedieron cosas Totalmente Estoy completamente de acuerdo Yo tengo una pregunta Sí Para todos Su pareja actualmente Es como ustedes imaginaban O sea por ejemplo A mí me gustaban los hombres con ojos azules Ponele Y a mí no tienen los ojos azules Claro No No porque yo siento que O sea cuando uno es niño Que pensabas como que Pensabas como cosas banales Claro O sea como mucho Y puede variar incluso Por ejemplo En mi caso varió con el tiempo Siempre fue como el mismo O sea Esa persona es ideal Para el sueño Como que iba modificándose Como tú mire ya No me gusta tan pelinero Ahora quiero más rubia A ver Pero uno dice así Pero hay gente adulta ya Que no Que me gustan Yo quiero el alto Y el alto Bueno Inclusive Yo puedo decir que Rosana se parece O sea está muy cerca O sea es como que Es como que Muy parecido a lo que yo imaginé O sea así como que La silueta que yo imaginaba Así sin rostro Y ponía a Rosana Y a Rosana Todo este episodio Van a acercar a mi Que La comadre se está pasando rubia Que Yo tengo una anécdota Porque el otro día Atendí a una clienta Eh En realidad va más por lo que dijo Valeria Que hay gente que realmente Siendo vieja O ya de adulta Tiene unos estándares Que no cambia por nada del mundo Tipo no le importa Si llegó esa persona Que no cumplía nada Con sus estándares físicos Pero era la mejor persona del mundo Con los mejores sentimientos O quizá era el amor de su vida Y ella simplemente Lo dejó pasar Porque no cumplía con sus estándares Y era porque nos contó una historia ahí Cualquiera Pero en el Para resumirles el cuento La tipa dijo así como que A mi jamás me han gustado los gordos Cosa que yo me quedé Pero te lo juro El hada Podría ser el mejor Pero si es gordo Olvídate No, no, no Y dijo que esa persona Que llegó a su vida Era gorda Y ella dijo Yo no puedo estar con un gordo Así lo dijo Y yo me quedé helada Porque de paso Había una señora en la fila Para pagar detrás de ella Que era gordita Y cuando ella volteó a ver Para atrás Y dijo Ay, disculpe No se sienta mal No, 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 no Yo dije Esto está mal Desde todo punto de vista Pero como te digo Va muy ligado a lo de Valeria Era una señora Ya mayor Que tenía una edad No anciana Pero sí mayor Que tú dices Coño, ya has madurado Ya sabes muchas cosas de la vida Que el físico no lo es todo Y esa señora seguía Con ese punto Y eso está muy heavy Pues en realidad Claro, no, no, no Yo había aprendido El físico medio chico Porque siempre se piensa que no Que a los hombres Si le importa solamente el físico Y es muy real Es verdad El hombre Esa primera impresión Es muy física Es real Uno ve el cuerpo O sea, si hay una magia y todo Pero uno ve el cuerpo Uno le ve la cara linda O no Me equivoco O sea, como que Creo que nos pasa todo lo humano No es que no sea de hombre Yo creo que La primera persona que te gusta Si te gusta por el rostro nada más Exacto Es muy chiquito Y es como que Es lo que te impacta más Claro Es como que todas esas partes No ha llegado a ti todavía Pero me di cuenta Después empiezas a crecer un poquito más Y ahí sí cambia la cuestión Tuve el hoyazgo corto Muy corto Y me daba cuenta que Tuve varias ocasiones Que yo decía Esta cara es muy bella Pero Me cae mal marico O sea, es como que No la soporto O sea, no Su personalidad no me gusta para nada Claro, claro, claro ¿Me entiendes? Y es como que Yo estaba con la cara porque era bonita Porque como que hubo ese feeling Y salimos Y después te das cuenta Es decir, no No todos los hombres O no todos sentimos como que Sí, tiene que haber una conexión ¿Sabes? Sí O sea, habrán personas que sí Se enganchan con eso Y con eso se quedan Y ya está Y listo Sí, sí Pero son No sé Yo siento que al final Te enamoras de la personalidad Sí, totalmente No, lo que pasa es que bueno Yo siento que el físico Ya tenemos ocho años Y el físico ya pasa a un segundo plano ¿Sabes? Si tú como que no tienes más Nada para ofrecer Y eres cualquier cosa Ya a los dos años Yo me voy a dar cuenta ¿Sabes? Eso va a salir a la luz Básicamente A ver Yo tengo Disculpa A ver Quiero complementar esa idea Yo tengo una opinión Que yo creo que los tres Saben como soy yo en ese sentido Yo creo Esto va para todos Dígaselo a la gente compadre Que Pase el tiempo que pase Tengas la confianza que tengas Siempre O al menos tendrías que Tratar de mantener en tu casa Esa armonía De tratar Primero por ti mismo De estar bien De verte bien De verte bien De siempre estar renovado Cuidado personal Primero por ti mismo Ok Pero Yo creo que si es importante Por lo menos No te voy a decir que es algo de todos los días Porque yo creo que es imposible Pero si de vez en cuando decir Me quiero ver bien Me quiero ver bien Para que esa persona que está conmigo Que yo quiero Que yo amo Que yo aprecio Siempre me vea también así Me vea bien Claro Porque no sé Yo creo que siempre está como latente eso de De bueno O sea si es la persona con la que yo elegí estar Y con la que yo quiero estar siempre Yo siempre Yo por lo menos Yo mantengo esa Yo siempre pienso así Pero esa es la razón Y el motivo que yo uso Para bañarme cada cuatro días Pero bueno Ahí está Mi coño Mi novia se merece una persona Como peinarista Vale Viste pulca Lo todo tirado a la puta Ahora que es Eso que está diciendo una lesbana Bastante importante Porque hay gente que se lanza al abandono Si si Que ya se me enamoró Ya se me enamoró Con esa excusa justamente De que como que Bueno ya que estoy con esa persona Y yo creo que también Muy a pesar de que haya mucho cariño Mucho amor Lo que sea Llega un punto en el que esa persona También piensa como que Volteaba y ¿Qué pasó? O sea Estás conectado Sí como que Mira pero Claro te descuidas Te descuidas porque entras en un mood Si es muy común Que cuando te Alguien se ignobia Lo ves más gordito O empiezan a comer los dos Y están como No tan sanos digamos Claro Porque es como que Te dejas de importar Porque no estás a la casa Se podría decir O tienes que Aparentar algo para Tener un noviazgo Para conseguir un noviazgo Como ya lo tienes Es como que Ya estoy tranquila Lo puedo aflojar Digamos Porque vamos a estar claro Que cuando uno se está enamorando Y uno empieza O sea Se va a esas primeras encuentras Esas primeras salidas Te bañas Te arreglas Te pones en reglas Porque obviamente Te produces más Claro Entonces Quieres sacar tu mejor versión Claro Entonces cuando ya la gente Empieza a convivir Las cosas cambian Y es como dicen Siempre hay que Básicamente mantenerse bien Hacer su limpieza Es pulitud ¿Cómo es? Como pintar La tonería La tonería Yo debo admitir Que en nuestra relación Yo tiendo más al abandono 100% Pero Rosana me motivó mucho Porque Se la veo contra Mismos Claro Pero está bien En el fondo Sigue siendo una demostración de amor Que ella dice Mira yo prefiero verte así Capaz es tu Es una versión Que me gusta más de ti Más allá de lo físico También a ti mismo Te hace ver mejor Claro Te hace sentir mejor Te hace sentir mejor Claro Porque es literal mismo Como tú te ves y tu apreciación ¿No? Por eso yo empecé diciendo eso De que Primero lo hagas por ti mismo Porque yo creo que esa energía Es la que irradia a los demás Es la que transmite totalmente Exactamente Totalmente Yo creo comadre Que ya como que Introducimos el episodio Y podemos entrar a las preguntas Un poquito más Más fuerte Más picantes Sí Más picantes Yo tengo una A ver O sea podemos decir Como que al mismo tiempo Cada pareja ¿Cuántos años tienen juntos? Ok Ok Y también ¿En qué mes Empezaron a salir? Bueno Para no ser tan específicos Con fechas Con fechas Con fechas Con fechas Que tiene mi amor Y que enorme Asca El mes Y los años Primero los años Y después el mes Claro Empiezan ustedes A la cuenta de 3 Digan a la cuenta de 3 Digan ustedes A la cuenta de 3 No, ustedes a la cuenta de 3 Porque si no se va a enredar De nada Ustedes cuenten Decimos los años Primero años Primero año Uno, dos, tres Cinco años Y que con la manito Con la duda Por si decían unas palabras Va a quedar aquí Ahora el mes Yo no creo que tú te lo sepas Ay papá Si algo no nos dice Dale Uno, dos, tres Junio Bueno, ahora vamos a este lado Y que este año es Bueno, yo estoy bien Voy El año primero Dale Uno, dos, tres Diez Maricos, vienen el doble que nosotros Ahora el mes Tengo 23 A que dame agarrar Ay, ay Era legal Era legal Era legal Porque el también era menor Oh Nada, señores Es un invento El mes El que diga la fecha Bueno, tiene obviamente más puntos No, sin fecha Pero si no, diga el mes ¿Tengo fecha? Está perfecto Dale Uno, dos, tres Diciembre Diciembre Oh, invita la Navidad Tanto que no es una yaca Y de repente Mira, crece mi novia Chama Me encanta ¿Quieres que le diga una historia? Sí Yo me declaré ángel Yo también Ay No puede ser En este episodio tenemos Yo también ser Te lo juro Mira, yo le demostré Con otra generación Que yo tenía interés Tenemos que ser agradecidos Y el amor llegó a nosotros, compadre Yo creo que Es por eso que nosotros somos como Los que cocinamos Por algo macho Un tema como que se agradece Equilibrio Para que haya equilibrio Para que nos dejara de este par de mujerones Y a quien le toca el anillo A ella también No Según la ecuación Yo creo que tenemos que seguir siendo tradicionales, compadre Sí Pero capaz que más adelante Bueno, ellas compensan Sorprende Claro, claro Por supuesto ¿Cómo fue? Cuéntame ¿Cuándo es el día del amor y la... Perdón ¿Cuándo es el día de... De los inocentes? El 28 de diciembre El 28 de diciembre Bueno, yo el 28 de diciembre Obviamente ya nosotros hablábamos Lo que pasa es que Ángel era amigo Básicamente de mis primos A toda mi familia Eso Entonces era como que ya alguien que ya yo conocía desde hace tiempo ¿No? O sea como que lo conocía Pero de repente me gustó No Entonces Eh... Yo el 28 de diciembre le mandé un mensaje por PIN Imagínate tú Por PIN Por BlackBerry Y le dije como que no, que... Como que eso puede ser, no me acuerdo de mente Como que tú me gustas y tal Yo me le declaré Seré una fuerte De una Dice ese flaco es mío Para mí Cállate Entonces Después le dije Le soltí que no, que es el día de los inocentes y tal Era mentira Ah, como para no quedar un tubio Porque yo... Yo me tenía cero fe Tú le pediste el empate y después le dijiste Pero le dije a la inocente Exacto Porque... Y si te decía que sí Ya va, ya va Pero ya va Vamos a hacer algo Yo le voy a preguntar al compadre Qué sintió él Al que le digan Todo ese descargo De amor Y después que te digan que era 28 de febrero Que era el día de los inocentes Eh... No, o sea... Usted ya supo que eso era mentira Lo de los días de los inocentes Que ella lo hizo porque Estaba... Sí, sí, o sea... ¿Qué sintió usted? Diga Lo que pasa con Manequillito Bueno, si usted también lo sabe Ustedes me conocen bastante Yo sí tengo bastante autoestima Ok Pero no, no, porque me crean una gran cosa ni nada No, está buenísimo Pero yo sabía O sea, yo sabía que había aprovechado como ese día Como... Bueno, le voy a mandar un mensaje ahorita Y bueno, lo que sale Ok Yo me lo tomé que era así y ya está Yo sabía que sí Lo que pasa es que yo creo que uno se da cuenta Claro Claro Pero ya va O sea, que no me diga nada a mí no me gusta Ya va Ese mensaje Que ella te mandó Sí O sea, en ti generó alegría O ya te gustaba O tú dijiste como que Coño, esto está raro Porque yo no me lo... O sea, yo no me imaginaba que Valeria gustara de mí Te voy a ser 100% honesto O sea, yo... La primera sensación que me dio fue como mucho nervio Porque su... ¿Qué? No, de verdad Es que sus primos son como... O sea, más allá de ese tema, ¿no? O sea, sus primos son como mis hermanos O sea, son amigos míos desde siempre O sea, desde que yo tengo uso de razón Claro La amistad vino primero Y que vaya a contar que sobreprotegían mucho Valeria Y mis primos también son como mis hermanos Exacto O sea, sus primos son como mis cuñados Básicamente Claro, en ese momento lo primero que me vino a la cabeza fue como... Pero siento que me vino eso Lo primero que me vino a la cabeza fue eso Porque dije Entonces también me gusta Claro Claro Si yo estoy pensando en todo esto Claro Me puse nervioso y dije Claro, es por eso Claro Al principio no lo identifique así pero dije Sí, es eso Tiene que ser eso Y nada, a partir de ahí empezamos a hablar Y después nos empezamos a ver Más nunca nos voy a hablar Cuando empiezan a hablar así Toda la noche así que no se quieren acostar a dormir Sí, sí, tenés por ahí Sí, tenés por ahí Seis de la mañana Que locura Bueno, nosotros tenemos una historia bastante particular Y bastante larga Que no creo que vayamos a echar aquí Porque Mariko Nosotros le hemos contado un montón de veces Tenemos un video sobre eso Que si quieres se lo dejamos en el link abajo Porque de verdad Es burda de larga Pero no me sabía la historia de ustedes O sea, no me la sabía de verdad Como tú dices Yo era una bruja Yo era una genia Y una... Perdón ¿Gurú? Era una genia de la ley de reacción Y yo a Ángel Yo lo pedí Y yo lo escribí Y lo manifesté Y yo lo... O sea, ¿cómo es él? Yo lo escribí No me digas que tienes un papelito Y cuando tenías 8 años Que lo tienes dibujado Y es igual Debe estar en mi casa Debe estar en mi casa No a los 8, pero sí Que sí, el mismo año que lo conocí Que me gustó Y yo... Bueno, si digo... No quiero decir las características Algo que me da vergüenza Pero yo a él lo manifesté Y yo lo pedí Así que... Que increíble Yo debo admitir algo Porque es mi cumpleaños Y me merezco decir esto Yo sufrí mucho Los días de mi cumpleaños Compadre, tengo un paréntesis para ustedes Aprovechando lo que te estaba diciendo eso Yo le traje un pequeño obsequio Un detalle ¡Ay, compadre! ¡Muchas gracias! ¡Muestralo! ¡Muestralo! Ahora, compadre Pasa que como es el día de la jureta Mi tata Mi gente te la hace rega ¡Ay! ¡No! Este es mi alma mejor favorito Es lo más rico que alguien Yo no puedo comer, melón Pero después que se te pase Te lo dejo ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, compadre! ¡Muchas gracias, doctor! Bueno, yo que estaba contándoles Que el 14 de febrero Hubieron muchos Que sufrí mucho Porque yo quería tener una novia Era como que... Me pasó ¿No querías pasar ese día especial con alguien? ¡Marico! Nunca coincidió Los pequeños noviados que tuve Él quería regalar un inciso aquí Él quería regalar flores Pero ahora que tiene la novia No le regala flores ¡Dios mío! Fuertes declaraciones Por el fin del año Me salgo Sigue, sigue, sigue No, lo que yo quería Era que me regalaran a mí Porque era mi cumpleaños Y dije Marico, usted regaló doble Está muy brutal, ¿me entiendes? No se pueden negar O sea, ese día No me pueden hacer una vaina ¿Me entiendes? Porque es mi cumpleaños Tienes que ser mi cumpleaños Claro, claro Entonces yo quería siempre tener una novia Para esa fecha Marico y yo Lloraba Cada vez que me rascaba Desde los 15 años Hasta los 18 Bueno, hasta los 20 más o menos Me rascaba Marico y lloraba Decía Porque no tengo una novia Maricosito Me decía Maricos Eres absurdo Tranquilo Va a llegar Va a llegar Va a llegar Es que eso no funciona así Y usted Y menos a esa edad Y cuando dije Esto es así real Cuando dije Marico Me casi que me meto Marico La mujer va a llegar A dedicarme a mí A trabajar En un gimnasio Le echo bola Y me voy por Uruguay Y Rosano me escribe Hola Hola amigo ¿Cómo se declaró? No, bueno Lo que pasa es que eso Yo luego le empecé a escribir Porque, no mentira Eso no fue así Él me comentó una foto En Facebook Ya yo sabía que él existía Porque yo estudiaba con su prima Entonces cuando me comentó la foto Yo lo escribí Como que hola, ¿cómo estás? No sé qué Pero así súper normal Y de ahí empezamos a hablar todos los días Como que coño Yo estoy en Colombia Yo estoy en Perú No sé qué Y yo me di cuenta Que él estaba así Como medio Raro No, no, no Como medio seco Medio raro Como que él no le importaba nada Literalmente así No me contaba Ni corazón Porque las veces Que habíamos hablado antes Había sido como Bastante amigable Y esa vez Era como que súper cortante No sé qué Y yo dije bueno X Normal Seguimos hablando Y ahí me dijo él Como que coño Yo he tenido burda Malas experiencias Con los noviazgos Con los intentos de noviazgos Que he tenido Y yo de pana Yo ahorita no estoy enfocada en eso Ni estoy buscando eso Es como que me sabe culo Porque yo de verdad No estoy buscando eso Si en algún momento Varia que llegue Pero yo no voy a forzar nada Ni nada Y justamente en ese momento Había llegado yo Que estaba hablando conmigo Y nada Empezamos a hablar Y toda la vaina Y yo dije como que coño Este chamo me gusta ¿No entiendes? Y yo empecé Yo empecé como Sí como a darle No a darle pistas Sino como indicios De que coño El notara que a mí me gustaba ¿Sabes? Como llamar de tensión El arbol peruano Echando su maíz Claro Haciendo calor en Perú Usted mangaba su bolito No, Mariko Si habla paja Su bolito aquí Su bolito pie No, no, no Eso no fue así Y claro Yo jamás Tipo Me le declaré así De una ni nada Pero sí Di como en el inicio Claro Y él en un momento Fue como que Como que O no se daba cuenta O no quería darse cuenta Por eso mismo Que él estaba enfocado Solo en él Y en trabajar en él Y le sabía culo nada Pero después obviamente Yo como le dije Coño Me gustas No sé qué Así de una Ya había pasado tiempo igual De que estábamos hablando Pero ahí ya Ya no habíamos dicho Un par de cosas lindas Sí, ahí él se dio cuenta Pues y ya No, lo que pasa es que Ellos y yo habíamos tenido Una conversación Hace tiempo Antes de todo eso Cuando éramos solo amigos Yo sabía que estudiaba Con mi prima Y así Fue como una conversación Por teléfono O sea Desde ese día Ella como que me gustó No porque me gustara Porque no la conocía ni nada Sino como que ¿Sabes? Como cuando a las bailes Dicen Que es cool esa persona ¿Sabes? Para mí fue eso Y sonrime que iba esa vaina Como que Yo sé que esta caraja es cool Yo sé que esta caraja es muy cool Porque ya yo he hablado con ella Un montón de veces Y cuando veo que se me Coño lo voy a decir Es un poco urbano Creo que no sé en este Cuando veo que se me rejala ¡Jajaja! ¡Nio! Te cayó un mango bajito Yo coño Está madurito de mango Te lo pusieron de mango Yo sé Yo conozco esta caraja Y yo sé que yo dije Que yo no iba a estar pendiente de amor Pero coño marico No y que él sabía también Que yo no lo iba a hacer con cualquiera ¿Me entiendes? Porque ya habíamos tenido conversaciones previas Y en ese momento No me gustaba ni nada Y que nunca le dije nada así Pero después obviamente Ya estábamos más grandes todos Y bueno ahí sí Y creo que Casi todas las pretendientes que tuve Era como que la más Este... Fueron muy pocas por ser Era como que la más centrada Marico La que tenía como más visión de futuro La que tú decías coño Era más joven que yo incluso Porque yo sí tenía algo como que Las chamas casi siempre Las novias que estuvo Fueron de mi edad Incluso mayor Entonces ella era más joven Me gustaba que tenía esa proyección de futuro De que coño Que le gustaba estudiar Una gana de comerse el mundo Marico Una gente madura chico Claro A mí una gente que me habla Que es inteligente Que me habla así Eso me enamora Entonces Rosalia Eso me gustaba de ella Y yo dije coño Yo creo que me voy a arriesgar Como a las dos semanas Que estábamos hablando Marico Compré un vuelo y me fui a Perú a conocerlo Qué loco Así Y si todo sale mal Me iba casi una tía Y claro Muy loco No está bien Está bien Y... ¿Cuántos novios tuviste antes de Ramón? Dos ¿Y tú antes de Rosana? No sé Podría decir que tres O cuatro Pero no novios ¿Y tú antes de mi? Uno Y yo no estuve mismo ¿En serio? ¿Fue tu primer novio? Esa es una pregunta Obviamente Una pregunta que yo tenía Que si de Liceo Ah claro Pero no es una relación Como tal Mira yo llamo a esos tres o cuatro Cuando dije ¿Quieres ser mi novio? Me dijeron que sí Y a los dos meses me terminaron A esas cuatro Claro Pero cuenta Porque me lo hubo una Claro 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 Bueno Si quieren yo voy a hacer unas preguntas Que son preguntas rápidas Entonces preguntamos y responden Y pasamos a la otra A ver ¿Quién es el más rarito? En la relación Tipo... Rarito no mal Que tiene cosas raras Pero que tiene sus cosas raras En el sentido de que Como coño Tiene más mañas O es más gracioso ¿Sabes? Como raro en ese aspecto Coño no sé 100% 100% vale 100% vale Y en la relación Y en la relación Y en la relación Y hermano también Evidentemente Y en la relación Hay que preguntar Sí Por 100% Una estornubadera Una baila Sí, o sea Para los que nos están conociendo Esto es muy así Ellos chocándose la mano a cada rato Y la comadre de ellos chocándose la mano a cada rato Sí, sí, sí Nosotros Nosotros tenemos conversaciones serias Y ellos pueden estar bailando un tiktok O haciendo cualquier baila Los carajitos Los carajitos A ver A ver si se conocen tanto ¿Qué le da más miedo? Tú tienes que responder ¿Qué le da más miedo a Valeria? Y ella tiene que responder ¿Qué le da más miedo a ti? A ver si sabe ¿Quieres que yo diga ¿Qué es lo que le da más miedo? Exacto Y que le digas ¿Qué es lo que te da más miedo a ti? ¿Dónde falla? Miedo en general No, no, yo estoy 100% seguro Que son las ranas Sí Es lo que más miedo le dan O sea, puede decir Todos esos animales parecidos Y a Angel Le puede dar una cosa Incontrolable Es una cuestión Y a Angel ¿Qué le da más miedo a Ángel? Chamo, a Ángel no le da miedo nada De pana Yo ni sé De pana Ni él mismo sabe Ni a la altura Ni a la altura Ni siquiera Ni siquiera A la altura Bueno, ni eso Ni eso Porque el compadel se les enfrenta No, no Es que se les enfrenta Sino que Capaz mi habilidad es el mar Puede ser El mar El rey El rey El rey Sí, pero no es como un temor que tenga Claro Claro No te metes El miedo más grande de Rosana Son las serpientes O sea Es como que Si no la da igual Al invés de un sumeti Puede acabar con la serpiente Claro Porque no se ha descubierto una serpiente Rosana Si no ya me hubiese imaginado Claro Y yo que no veo Yo creo que tú la haces así A la comadre ¡Ey! Ya piensa que es una serpiente Yo le hago así y no me habla por un día Te lo juro Te lo juro No, es feo Y otra cosa es que le da mucho miedo Es como cuando yo hago una que si me está dando algo ¿Cómo que? Me hago así como No, 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 no 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 Si no, no, no No, no, no No, no Y tú Voy a decirlo aquí Te voy a dar Desenmascarar ceiling En la casa Cuando hay un ruido Y le digo anda a ver No quiere salir Se arropa No, no Él le tiene miedo a las alturas Tú le tienes miedo a las alturas Te tiene miedo a las arañas También le tiene miedo a las arañas Claro Pero en sí Es una persona bastante temera O sea que no es que Mira, yo me palmo en la oscuridad Así sin pasar Objeción Primero Soy el que se levanta Y a veces ella no puede dormir y le digo No, 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 no en la cocina Agarro y hago en la cocina Objeción ahí A las alturas le tengo mucho miedo Después me considero una persona valiente Me da una decepción de la que mi mamá no lo considera Porque me considero una persona valiente Que se enfrenta a los peligros No, no, ya Me arreche No, no, pero es verdad que no soy tan cacao Las arayas le tengo miedo y las alturas Y a los perros Ay, a los perros Es lo peor, marito No, si me da vergüenza Porque déjame un perro Te he hecho el cuento No, no hay tiempo Es su penal A ver, ¿quién de los dos Es el que es más así Sin tabú Que no le importa echarse pedos Gases ¿Quién de los dos es más así? Lo mismo ¿Quién es más así? Lo mismo Yo creo que las mujeres son más flatulentas A mí me dice que las mujeres son más flatulentas No, 100% 100% Ya entramos en que uno entra en la menstruación Lo certifico Y literalmente tú tienes un montón de cólicos que te estás muriendo Ahí va O sea, ¿sabes? Es una cosa luna Yo voy a contar algo que me voy a arreglar la risa Ángel ¿Viste que los hombres se echan pedo? Sí Sí Ángel, te lo juro por Dios que no se echan pedo ¿O es secreto? Acá el bicho me dice Me va a hacer una vuelta por la cocina Me he hecho un pedo y me regreso Mira, en 10 años O sea, te van a... ¿Nunca les he escuchado un pedo? Bueno, me puedo decir que me he echado como 5 pedos en 10 años Y los que han sido que sí, 1 en 9 años y 4 en 7 años en Uruguay Que se enfermó No, no, que dijo como que ya no importa Y que si tú te lanzas Vamos a decir que fue venido para así Cuantan esos pedos Escúchame Lo más chistoso es que el primero que se echó ¿Se aclaró a Gaby? Fue sin querer ¿Qué coño que se puso a la mano? ¿Qué coño que se puso a la mano? ¿Qué coño que se puso a la mano? Yo tengo una perra, una perrita que me regaló Que la dejamos en Venezuela Y estábamos en el patio Y él estaba como agachado Y se le salió el pedo Y yo volteé No, pero escúchame También es bueno aclarar Que de verdad la perrita Le echó la culpa a la perra No, fue la perra Sí, sí, sí Y que no Fue la perra Y se estaba muriendo Y que no Que fue alguien Y yo ¿Cuánto? O sea, yo pude O sea, yo capaz Pude haber sido más Capaz Me pudiste haber creído Si la cara no hubiese delatado ¡Claro! La vergüenza ¡Claro! ¡Cobrecita! A ver, el primero No, qué horrible Eso es horrible A mí, a mí A ella le costó soltarse A mí no lo hacía Yo 100% no lo hacía Yo era todo respeto Todo tranqui Después me supo completamente al culo Y yo dije No importa, ¿me entiendes? Yo no me voy a tener ¿Por qué morir por dentro? Para que tú no te escuches un pedo mío Claro, claro Yo debo mitir que yo no soy Esa persona que le va a decir ¡Ah, no te acabe! Mi abuela dice Es mejor perder un amigo Que una tripa 100% Yo simplemente le digo Coño, si tú sientes que Un calorcito ahí cuando te lo echas Avisa Porque eso es... ¡Claro, claro! ¡Qué horrible! ¡Ojo! Eso es importante Ahí es una... ¡Ah, pensábamos! Yo me he chocado y no huele Yo pasa lo mismo Yo, a mí no huele a nada Maripones Pero coño, a veces uno se confía tanto Como uno está acostumbrado Que no huele nada Y de repente Coño, una comida distinta Una vaina Nooo Pero yo no soy esa persona Que va a estar como que ¡Fuuu! ¡Ay, Dios! No, 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 claro Como que... Puede haber estirado Y ya, pues Bueno El... Otro El episodio hizo así Sí, sí Bajo Completamente No, no, no No, no, no No, no, no No, no Nosotras Pasaron que somos Muy similares en eso ¿Qué valer ello? No cocinamos ¿No? En nuestra relación Básicamente Que no cumplimos Con ese rol Sino que hacemos Otras tareas ¿No? Entonces Ellos dos Se encargan de ser Eh... ¿Cómo se le dice? Eh... No, iba a decir Esperancita Vamos en casa Vamos en la esperancita Exacto De la parte de la cocina ¿Qué se siente eso? ¿Sienten que es injusto? ¿Sienten que está bien? No, yo siento que está bien Que es muy... No sé Siento que de nuestra generación Es medio común O sea, escucha mucho Yo tengo muchos amigos Que me dicen como que lo mismo A uno le gusta A otro lo hace A otros Tú le das cuenta Que es como que Verga Que rechera Que estamos No guay No cocina Porque tampoco les gusta Pero por lo menos Compadre A mí que nos gusta Ese tema De atender un poco Yo disfruto lo personal O sea, lo disfruto Y si es verdad Que sí, cocino Siempre No, yo también Yo también No tengo ningún problema Me parece que está muy bien Hoy en día Sí, sí, sí Pero yo si te hago Tu maripita, Ren Sí, sí Está bien, sí A veces A veces Como el TikTok Y que las veces Que ella me ha hecho Desayuno en el año Dos fotos Nada más Igual está bueno Porque si uno a veces Lo usa a favor Como para pedir Para pedir vaina Y que mira, yo cocino Claro No, no Pero yo creo Yo la doy los platos Claro Si uno hace Otras tareas O sea, en el cocino Se desaparece Y yo Bueno, lo que pasa Que algo que tenemos Que decir Es que bueno Primero Valeria Y yo no nos gusta Segundo Tampoco somos Como que La creatividad Para tener Platillos Y menús De cocina Por eso tampoco Lo hacemos Y tercero Es que no somos rápidas O sea No somos rápidas Necesitamos Demasiado tiempo Las dos Somos iguales En eso Para poder cocinar Una comida Completa Entonces Ellos lo hacen Que si el almuerzo Y el desayuno Media hora Nada más Entonces Nosotras Eso no podemos Necesitamos Más o menos Tres horas Si Ángeles Rápido Y bueno Armando Ni hablar Armando Es una comida Para todos Un momentico No entiendo Tampoco Para consideraciones Tampoco El sacerdón Ese día Nosotros no hicimos La fila No Los que no conocen Esa parte Del señor Armandoli Este es el hombre Del sazón El hombre Para su esposa Su pareja Su novia Y para todos Nosotros Y para los amigos Soy una idea Que me encanta Cuando van los amigos A la casa No No La última vez Que me hizo Hizo para ellos Un pasticho Y yo fui para allá Ahora Qué vaina Tan buena Qué bueno Hoy lo hizo otra vez Qué rico El pasticho Lo volvió a hacer Vale Armandoli Armando de pana Que se merece Una muestra Y a Michelin Armando merece Un aplauso Aparte Que es su cumpleaños Digo que cuando nos reunimos Y quiere ese asado El bicho Arran el que montan El carbón La carne Y todo Y sudadito Y o sea Que la di A mí me va a aflojar Yo soy muy feliciado O sea Es como que me encanta Desde chiquito Siempre sigo así Y es mi fortaleza Para expresar cariño Pues como que Maricos Yo por ti Me pongo Es una Ay de poquete Yo quiero que tú veas Que la te quiero Es su lenguaje del amor Compadre ¿Cuál es su lenguaje del amor? Y yo creo que con esto Podemos cerrar el episodio Porque en realidad Aquí podemos hablar Un montón de tiempo Deberíamos cerrar Con consejos Para las parejas Porque faltan un montón De cosas por hablar Pero obviamente No nos dan los tiempos Más bien ya nos pasamos Un montón de lo que siempre Estamos acostumbradas Pero podemos cerrar Con que cada uno Diga cuál cree Que el su lenguaje del amor Su manera de dar amor ¿No? Sí Yo creo que soy servicial 100% Creo que eso Engloba todo O sea así como te lo conté Al principio Yo puedo ir corriendo Hasta allá Tenía que sí Cinco minutos Para hacerlo Y no me pesa nada Con tal de que está mejor Esté bien Claro Y lo mismo con la cocina O sea cocinarle Colaborarle todo lo que pueda Creo que eso es Sí Es como tiempo de calidad Y servicio Tal cual Sí ¿Tú como eres el mío? ¿Cuál es? Yo creo que el mío ¿Cuál es? Pregunta Yo creo que el mío Yo creo que el mío es Dile cuáles son los lenguajes del amor De mucho contacto Contacto físico Tienes palabras de afirmación Tienes regalos Yo creo que eso Y tienes tiempo de calidad Yo creo que el mío es Contacto Y palabras de verdad Sí A mí necesita que me Yo necesito que a mi gente Me hable Y que yo les hable Porque si no Siento que No sé Como que no están bien Sí Igual hablamos Que Uff Hablamos mucho Claro Yo cero Tengo De servicio No sé De verdad Es algo que como que O sea yo Por ti por ejemplo Si tú necesitas que yo vaya a la farmacia Y compre una vaina 100% lo voy a hacer ¿Me entiendes? Claro Pero el tema de La comida Y esas cosas Ser tipo Eso a mamá Abuela Me cuesta muchísimo De verdad Es algo que ni siquiera Es como que Algo que me nazca ¿Sabes? Porque como que No es mi manera De demostrarte amor Hasta para mí me cuesta Te lo digo así 100% Siempre soy como más de Los regalos A mí me encanta regalar Es una cosa que te lo juro Que me fascina Incluso Ni siquiera para mí Sino para los demás Como mi manera de que Decir Yo me acordé de ti Esto es como valioso para ti Y te lo quiero regalar Después siento que también El contacto físico Y las palabras Es como los tres principales Y bueno también El tiempo de calidad Porque Coño Es como la base de todo ¿Sabes? Si no tienes tiempo de calidad Con esa persona Es como que No estás haciendo nada Pero cero el servicial Ahí estamos en negativo Mi lenguaje es el servicial Totalmente Y respecto al tiempo de calidad Porque por ejemplo Una de las cosas que me gusta a mí Es que Rosana No estoy aburrida Yo la veo aburrida Y me veo Me da algo Quiero hacerla reír Quiero que hablemos de algo ¿Me entiendes? ¿Sientes que algo no está bien? Si la ves así Si yo veo que ella Me gusta por lo menos Inventar miedo Bueno vamos a poner una música O ella también A veces así Pero yo siempre Si veo que hay mucho silencio Quiero romper ese silencio Claro Agarro, prendo el calón ¿Qué estás haciendo? Un asado o más Una fiesta Y yo solito Y yo como que Yo soy loco Así que me quedo No, no Yo soy 100% así Yo no puedo estar tranquilo Si es Esto es un loro Bueno Ya ustedes la conocen De tantos capítulos Imagínense que no esté diciendo nada O sea Para mí Como que algo no está bien Es una alerta Sí Pero lo que a mí no me preocupa Es que esté mal O sea Que se sienta triste Más que otra cosa ¿Molesta o no? Bueno Yo digo No, molesta o no está O sea Estoy 100% seguro Que molesta o no está Entonces empiezo Es que algo la aflija Sí, sí Que se me sienta Porque yo aparezco un loro No sé si me quedo callada Algo te pasa Que tengo que no sé qué Y empiezo Y yo a veces como que No tengo nada O sea Solo quiero callarme Sí Pero bueno Las parejas Como dijimos Cuando nosotros Terminamos de chismar Hablar de todo Cada pareja es un mundo Así que Bueno Somos indescifrables Somos muy distintos también Y a la vez muy similares Yo creo que con esto Podemos cerrar el episodio Vamos a darle las gracias A estos dos galanes Que vinieron hoy Y bueno Nada Comenten Que les pareció el episodio ¿Verdad? Nuestros galanes Exactamente Pueden comentar también ¿Saben cuál es su lenguaje del amor? O sea Mira Mi lenguaje del amor Es el del servicial Lo que sea Y comenten si creen en el amor Porque queremos saber Si la verdad la gente Creen en el amor En realidad este episodio Es como Pasé como cinco partes Porque este tema Es muy 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 externo Me gustaría como que Luego hacer a otros Capaz O hablar No sé Si hacemos un cortito O algo Pero Lo que estamos hablando De la otra vez De que como Como chancea la gente ahorita O sea Como es la próxima De ahora De que uno que está en pareja Ya no sabe Cómo hacerlo Porque tienes tantos años Debatir sobre cómo es por fuera Y no tanto de nuestra relación Si no Cómo es una relación Como hoy en día Ahora Como es que un jueguito de Instagram Claro ¿Cómo le pidas el empate a alguien hoy en día? Claro Está muy bueno Hoy en día es así Hoy en día le dices a alguien ¿Quieres ser mi novio? Hoy en día funciona así Jueguito es casi que te quieren coger Básicamente hoy en Instagram Pero en el mundo Pero en el mundo Durano tampoco Ni Durano Ni Durano Durano tampoco Por eso eso Bueno Si mandas previamente Una varias frutas Y después mandas un Durano Dices bueno No se me escapó Se me escapó No se me escapó Es una salada de fruta No se me escapó Pero claro Dejen en los comentarios Si de verdad A ustedes les gustaría Ese episodio De ese tema Que nombró La Comadre No se olviden De suscribirse De darle like Y bueno Comenten lo que quieran Es gratis Suscribirse Es gratis Te cambia la vida Vayan a felicitar A Armando Que está cumpliendo años Los queremos muchos Gracias Hasta la próxima Y que vive el amor ¡Gracias!